Música Amigos por siempre Esta es la historia de Ana Una niña extraordinaria El trauma de ver morir a su madre en circunstancias violentas La ha asumido en un silencio que la tiene aprisionada El hechizo parece romperse únicamente Cuando se encuentra a solas con su muñeca La única forma que tiene para expresar sus sentimientos a los demás Es su piano El cual toca con una maestría y vitalidad excepcional Pero su mayor secreto Jamás se lo ha revelado a nadie Ana puede mover objetos con la mente Cuando Doña Julia, la abuela de Ana Sufre un ataque cardíaco La vida de Ana toma un giro inesperado Del extranjero llega su tío Salvador Acompañado por Amanda Y su hijo Pedro Pedro y Ana no tardan en volverse amigos inseparables Y la niña recupera la sonrisa Y la voz que había perdido Doña Julia es dueña de un exclusivo colegio Donde los niños reciben una educación rígida y represiva A causa de un inocente incidente que involucra a Pedro y Ana Salvador decide acceder a la petición de su madre Y quedarse para hacerse cargo de la escuela Quiero hacerme cargo Sin embargo, las ideas modernas de Salvador Se verán coartadas a cada paso por los padres y maestros Que se niegan a cambiar También Francisco, el padre de Ana Intrigará en contra de Salvador para desprestigiarlo Y quedarse él mismo con la escuela Soy el nuevo director general del instituto Cuando Salvador conoce a Melisa La bella bibliotecaria Es como si el amor tocara a su corazón por primera vez Ella descubre que también lo ama Pero un abismo los separa Ella es novia de Francisco Pedro es un niño optimista y muy especial Y su amistad hace que Ana se transforme en una niña feliz y extrovertida Que ahora canta como los ángeles Y pronto se convierte en una verdadera líder en la escuela Amigos por siempre Una telenovela apasionante y llena de emoción Romance, intriga, peligro, misterio e increíbles aventuras Protagonizada por Francisco se preocupa al ver que la niña puede hablar nuevamente Pues teme que revele la forma cruel en que la ha tratado Y las muchas fechorías que lo ha visto cometer Los sucesos se precipitan vertiginosamente Y Ana y sus amigos aprenderán que la buena voluntad No basta para realizar los sueños Es necesario tener valor, decisión Y sobre todo, creer en uno mismo Y en el aprendizaje